lo que vamos a hacer es hablar un poquito de este proceso de terapia ocupacional que ya nacida de esa experiencia nos contaba lo bonito que ha sido el trabajar este caso la evolución y los resultados que ellos nos dicen pero también vamos a considerar unos elementos que en esta disciplina a veces nos damos un punto corto y que es importante irnos como actualizando entonces vamos a abordar uno de los conceptos básicos la relación que tiene con los clasificadores de la ONU ya mencionaron así decir en especial y en sí hablar del proceso de terapia ocupacional que es como lo más complicado entonces esos conceptos pues siempre retomando es la TO en una profesión de salud que está centrada en el usuario de las personas que bien lo han mencionado ya los compañeros y que pues lo que concierne a esta disciplina es promocionar la salud y el bienestar a través de ocupación la finalidad de TO pues es la posibilidad de bien la disponibilidad de la participación de las personas en sus actividades porque ya saben lo que nosotros le vamos a llamar con eso los TO pues somos los profesionales de la salud que trabajamos de manera autónoma también y buscamos lograr este resultado en las personas o en las comunidades para incrementar su capacidad de involucrarse en la ocupación que sea que ellos deciden que ellos necesitan o que se esperen la forma en que los TO trabajan pues es encaminarse a modificar la ocupación el ambiente en una vez para brindarle mayor apoyo en este compromiso ocupación y también pues casi siempre se piensa en la transición individual pero nosotros podemos trabajar en grupos en grupos de ocupaciones y también diferentes entornos precisamente para lograr ese compromiso la definición de ocupación lo deciden y esta definición yo les he tomado porque es de la confederación y al tema para que sean ocupacionales entonces la ocupación vamos a entenderlo como las actividades cotidianas que las personas realizan que sean como individuos o dentro de sus familias o los roles que desempeñen en su comunidad entonces estas ocupaciones son las que llenan el tiempo y le dan un significado el propósito a la vida que cada uno tenemos también incluye cosas que la gente necesita, quiere y se espera que hagan y la forma de identificar espacio de estas ocupaciones pues es a través de los roles que desempeñan cuando hablamos de actividad nos vamos a referir a una serie de acciones que se desglosan a partir de esta ocupación y que son como las acciones más pequeñas pero que se tienen que ejecutar para poder desempeñar también tienen un propósito específico una ocasión determinada en que se hacen permiten la interacción con el entorno y luego tenemos en términos tareas que deben hacer acciones más chiquititas o secuencias más pequeñas que surgen de desglosar esa actividad siempre es respuesta al rol de ocupación ya Nacira nos ponió un ejemplo ¿verdad? de esto de biosis que es como ellos lo hacían en su práctica también es importante entender que estos términos de ocupación, actividad, tarea pueden variar en una persona o sea, lo que para una persona tiene significado como una ocupación para otro puede ser simplemente una actividad para otro puede ser una tarea algo eventual, lo hace de vez en cuando cosas pequeñas y otras veces puede ser parte de sus hábitos y otras veces no o sea, esa ocupación ocupa bastante parte de su tiempo diario entonces es importante identificar en la persona qué significado tiene para él esa tarea ¿verdad? o esa acción que él está queriendo realizar y como decíamos pues cuando se habla de ocupación ya nos ponía ahí un ejemplo y actividad de vestido que nos mencionaba así pues esa es una categoría se toma como una actividad de vida diaria ya vamos a ver en adelante sus términos también pero como bien nos explicaba él yo puedo dividir así como lo que antes pues soy el miembro superior entonces soy el miembro inferior ¿y cuál sería la tarea? pues el miembro inferior quizás solo ponerse los zapatos o la ropa interior ponerse pantalón, una espalda, etc. entonces vamos viendo cómo de esta ocupación el mismo paciente nos va ayudando a desglosar estas actividades que surgen de las mismas necesidades que él tiene entonces como terapeutas ocupacionales nosotros tenemos que aprender a analizar ocupaciones analizar actividades y analizar tareas las ocupaciones principalmente como mencionaba hace un ratito lo hacemos a través de los roles ocupacionales es importante identificar los roles y aquí pues no hay que pensar solo en el rol del trabajador ¿qué otros roles desempeño en un día normal de vida? y ahí nos pueden dar una lista yo por ejemplo le preguntaba el otro día a un estudiante dígame su rol y el primero que mencionó pues soy mamá y estudio o sea ahí deja ver también cuál es la prioridad de estos roles desde el momento que el paciente lo expresa él nos deja ver también cuál es la prioridad si es el rol que tiene el trabajo si es el rol que tiene la familia si es el rol que tiene el lugar donde estudia etcétera luego es importante identificar qué identidad tiene él con esta ocupación algunos a veces como quien dice ahí pueden estar desempeñando algunos roles ocupacionales pero no se entienden identificados y le puede pasar eso también a un paciente ¿verdad? no está identificado con el rol que le toca desempeñar incluido el de paciente también qué sentido de competencia tiene qué tan competente se sienten ellos al desempeñar estos roles y luego por su contexto ¿verdad? en qué entorno está desenvolviendo y como mencionaba pues analizar la actividad en qué serie de secuencias de actividad se está descomponiendo su ocupación que el paciente hace por eso es importante y vamos a ver con la evaluación que sea el mismo el que nos dice qué es lo que se depende de ese rol que le está haciendo igual con las tareas entonces actualmente nosotros en la formación nos estamos ayudando del enfoque este del marco de trabajo de la terapia ocupacional que da la asociación americana de trabajo que está en comportanza también con lo que dice la confederación mundial pero este este enfoque del marco de trabajo de la a otra permite como tener una guía más práctica y esta esta guía pues básicamente tiene dos partes una parte es conocer los dominios de teó que es lo que describe cuál es el ámbito de la profesión las áreas de conocimiento en las que se va a poder tanto intervenir o mejor que eso evaluar e intervenir y segundo el proceso que describe ya las acciones que se van a hacer en función de estos dominios y que nos va a permitir identificar cuáles son las dificultades las dificultades que puede estar teniendo la persona y que precisamente están limitando la participación o su desempeño ocupacional tanto el dominio como el proceso pues se desempeñan o se dan de forma compleja se están interactuando de forma esos son los dominios de teó según la otra realmente eso ha venido cambiando en el 2001 ellos ponían que eran seis dominios obviamente solo aparecen cinco lo que se refiere a ocupaciones factores personales habilidades de desempeño patrones de desempeño contextos de los dos demandas de la actividad ahora sale pero porque está enfocado en sí a la actividad en cambio los dos dominios están enfocados a la persona por eso es que lo han dejado pero sin embargo sigue siendo una herramienta importante para valorar cómo esa actividad se va a relacionar o se va a modificar según las necesidades del paciente entonces con esos dominios interactúa el proceso que básicamente el TEO pues tiene tres partes que es evaluación luego es tratamiento o intervención y la valoración del resultado y pues este proceso también que se puede dar en diferentes niveles actualmente en nuestro país el enfoque es más clínico resistencial hay ya algunos enfoques comunitarios pero también puede ser referido a la educativa laboral social ahí ya vamos a ver el esquemita del proceso ahí está también la relación que tiene el otro mínimo del proceso y aquí están los dos entonces esas son las tablas que los profesionales van a brindar su asistencia a las personas y se pueden evaluar y tratar todos esos problemas es bastante complejo cuando entramos a volver cada uno de ellos y luego el proceso de terapia educacional que ya dijimos contra estos tres elementos es la prestación de servicios y cómo debe de estar íntimamente relacionado con los productos este es un esquema de lo que es todo el proceso pero es solamente para identificar en este esquema otra vez el proceso que va la evaluación la intervención y los resultados y luego pues tenemos la definición de el desempeño ocupacional que es lo que nos debe interesar cuando sea en una intervención y es la capacidad de hacer y completar una actividad seleccionada por la persona como mencionaba ya como resultado de una transacción dinámica entre una persona el entorno el contexto y la actividad y aquí también para tener ese desempeño o para ese objetivo pues debe tener la identidad ocupacional y competencia entonces estas actividades son que nos van a llevar a participar en cualquiera de las áreas de ocupación que nosotros estemos realizando y eso va a permitir pues que tengamos una adecuada o que percibamos una sensación de bienestar a pesar de que se esté sufriendo en una condición de salud entonces es importante ver para una persona que bien no mencionaba ya cuando una persona se siente privada de su actividad pues si tiene una condición de salud ya lo resiente pero a veces sin siquiera tenerlo pues puede estar pasando y se siente afectada media vez el desempeño que pasa en los 60 alimentados pues el rendimiento o la sensación de bienestar y salud se va a multiplicar entonces el ATO la disciplina también cargada de trabajar este binomio de ocupación y salud tenemos aquí el segundo punto que les mencionaba que era la relación con los clasificadores de la ONS y en este caso siempre importante recordar que cuando existe una condición de salud siempre tenemos que consultarla con el médico o con el especialista y revisarla y seguir también las categorías que nos da el SIEM con 10 y ahora el 11 y luego pues el otro la otra herramienta es el SIEM que pues nos ha permitido también ver el trabajo de esa disciplina desde otra óptica ¿no? y poder ir retomando esos términos de discapacidad y discapacidad ver cómo estar en la relación con la policía de salud cuando estamos interactuando con los factores de la cuando el SIEM fue aprobado en el 2001 para Teó fue como impresionante porque era como que el SIEM justificaba de por sí el trabajo de PON y entonces ellos trabajaron con ese esquema en ese esquema lo que se hizo fue como una comparación y entonces bueno en Teó siempre se hablaba de la participación social y se veía cómo en el SIEM aparecía el término participación o recepciones de la participación se hablaba de actividad y en Teó pues se hablaba de la manera de ocupación y aparecen en los términos también de cómo se ejecutan esas ocupaciones y se habla ya de las habilidades de desempeño y de los patrones de desempeño y es como el equivalente a lo que se toca en actividad y en actividad y luego se habla de la parte de antes se llamaban componentes de desempeño donde se veían las funciones sensulares perceptivas cognitivas etc y entonces se equiparaba esa parte con lo que el SIEM estaba abordando con las funciones corporales y estructuras corporales y luego pues siempre se partían de una condición de salud y antes el contexto pues se ve bien chiquito y va a pasar una diapositiva con el esquema anterior en cambio ahora lo que es el entorno o los factores ambientales mejor dicho el contextual pues es el recuadro que está rodeando ¿verdad? ese esquema y ahí aparecen dos flechitas esas también son importantes porque el ver esa esquema comparativo con el SIEM permitió darle más énfasis al enfoque de gateo que se menciona de arriba hacia abajo este enfoque por ejemplo el rojito que nosotros vemos la flechita rojita que va hacia arriba esa flechita representa un enfoque que se conoce como de abajo hacia arriba ¿qué significa eso? que aunque se evalúen las áreas de desempeño del paciente la situación el énfasis de la intervención va hacia las funciones y las estructuras corporales entonces los tratamientos pueden ir enfocados a mejorar las funciones que están con deficiencias en el cuerpo puede ser lo sensorial lo motor neuromuscular cognitivo la movilidad etcétera pero o sea está enfocado la intervención en las funciones claro que siempre esperando que el impacto sea sobre la ocupación y lógicamente sobre la participación pero es una como línea indirecta en cambio el otro enfoque que representa la flechita azul hacia abajo ese es un enfoque de abajo hacia arriba y eso lo que espera es que primero se identifique cuál es la participación deseada o esperada en qué área de ocupación si no quiere esa participación y entonces lo que se trata es de intervenir específicamente hacia la ocupación lógicamente hay que trabajar hacia abajo también las funciones las estructuras pero el objetivo principal es que la ocupación o el desempeño ocupacional se logre ese es el esquema anterior del SIC así se veía la terminología incluso el tamaño como que aparecen los elementos se hablaba de como área de desempeño ABD trabajo juego ocio estas se desglosaban en componentes de desempeño sensorial etcétera y así en el cuadrito chiquito parecía lo que era el ambiente y los contextos ocupacionales en cambio el esquema se ha modificado entonces este proceso de terapia ocupacional pues ha cambiado como mencionamos siempre va a haber esta fase previa de leer la derivación la condición de salud ¿verdad? de revisar o sea recordemos que cuando hablamos de derivación es pensar y con qué otros profesionales yo tengo que trabajar esta condición de salud para que realmente podamos lograr que se vea el desempeño ocupacional en esta persona y luego pues hay tres etapas como mencionaba el de la nación el tratamiento y otros el resultado es importante que aquí ya nosotros trabajamos en el tratamiento y técnicos en el tratamiento científico y el tratamiento clínico son basadas en el tratamiento y sobre todo también en el tratamiento científico cuando hablamos de evaluación pues esta parte va a comprender estos elementos hay que poder hacer un perfil ocupacional es decir el primer paso de evaluación de ojo segundo hacer la valoración de desempeño ocupacional que implique evaluar todos los domingos hacer una síntesis de evaluación que es el resultado de nuestra ficha hacer un enunciado en el físico ocupacional y un pronóstico ocupacional entonces cuando hablamos del perfil aquí hay que considerar cuáles son los roles las rutinas diarias el evento crítico para el paciente qué actividades y qué recibimientos tienen qué ambientes ocupacionales y como decíamos cómo está ese ente ocupacional y su competencia ocupacional esa parte aunque se hace a través de una entrevista semiestructurada o de preguntas que pueden ser abiertas es para que el paciente pueda expresar cuáles son sus intereses sus necesidades sus inquietudes pero para nosotros aunque sea abierta siempre vamos leccionando de ahí e incluso hay algunos herramientas para que se ocupan para ello y que van a permitir escribir o hacer la narrativa de lo que es la historia de terapia de terapia de terapia de terapia de terapia ahí son algunas herramientas por ejemplo eso que está aquí se llama óxido es parte de eso es como la versión sensibilita de un grupo de herramientas que da modelo de un paso humano que a veces es como la parte de una entrevista semiestructurada y en unos instrumentos que nos permiten identificar la identidad y la competencia y compasión pero ya eso permite levantar también la otra da una versión aunque sea chiquitito pero da una versión de preguntas abiertas pero al final lo que investigan es los dominios de cómo están los dominios y luego después de otro que de nuevo ya este este es un documento grandísimo que ya tiene una escala específica de cómo medir el perfil también está valorando los diferentes dominios pero ya tiene como categorías específicas que se van evaluando y la interpretación también es un documento global luego la segunda parte de la evaluación que es el desempeño ocupacional aquí vamos a ver cómo vamos a evaluar los dominios cerca del de hoy entonces ahí vamos a evaluar las ocupaciones las habilidades de desempeño patrones de desempeño factores personales factores ambientales y como decíamos también aprender a hacer el análisis o ver cuáles son las demandas de las actividades de la salud ya mencionábamos que estas están enfocadas a la persona y que las demandas de la actividad están enfocadas a la actividad por sí misma ya hablando de las ocupaciones pues estas pueden entrar en varias categorías la de así la más común en el ataque todos los manejamos con las ADD ALD trabajo en el niño en el post en el adulto pero como esto está acá en tanto ambiente incluso ahora se habla de otras ocupaciones y eso me voy a adelantar aquí aquí por ejemplo estas son las categorías de ADD de auto y generalmente aquí se habla de 11 categorías pero digamos puede ser que alguna de esas categorías deje de ser una actividad para un paciente y pase a ser una ocupación por ejemplo con lo que está pasando de estas es cuando el cáncer sueña como ahora hay mucha gente que tiene problemas de sueño que no duerme que es con el aspecto del trabajo hacen promedicamentos a veces por estrés etcétera o les están investigando también hay clínicas que suenan entonces esto se convierte en un problema grande para la persona y en ese caso deja de ser una actividad de autoacuidez y pasa a la categoría de ocupación que hablábamos al principio lo que para una persona puede ser una actividad para otra una tarea para otra una actividad para otra una tarea y para otra no te pasa entonces eso es lo que pasa que estas no son como tan cerradas tan estrictas se pueden mover de categoría y pues también están las AIBD que son actividades instrumentales aquí aparecen también 11 categorías hoy aparece una más ya en este documento de la otra aparece uno más que habla de la religiosidad y la estructura porque también se salen los de las personas porque están interesantes como una necesidad más entonces aparece ya otra opción más de esas de las AIBD por ejemplo alguna de esas como el cuidado de otros puede ser que es fácil ser una ocupación y no una simple actividad o el cuidado de mascotas también la crianza de niños hemos visto por ejemplo el uso de dispositivos de comunicación hay mucha gente que hace un call center y pues hacen una actividad laboral pero entonces deja de ser una AIBD si puede ser un paciente igual gestión en salud hay personas que todo el día consultan control se van a hacer las cosas los medicamentos entonces eso es lo que absorbe más tiempo y deja de ser una siempre actividad pasa a ser entonces por eso es importante que sea el paciente que nos diga dentro de todas estas categorías cuáles son las que está realizando cuáles están utilizando cuáles son las que están consumiendo con las clientes aquí también hay diferentes instrumentos ya algunos de estos ya no han nacido algunos nosotros lo que hemos hecho por ejemplo es instalar 11 categorías de ADB y simplemente para que los estudiantes conozcan el calificador que se ocupe en escala fin solo ocupamos la numeración simplemente para identificar grado de dependencia o independencia al final las ópticas de evaluación de ABD y AIDD lo que permiten identificar qué tan dependiente o independiente es el paciente en su estudia entonces hacemos ese ejercicio con igual con escala pero hablo en los aires de galen instrumentales simplemente para ubicar el grado de dependencia que puede tener en el estado pero además siempre pedimos qué desglos qué intimidades son las que están teniendo el problema ¿verdad? Y luego está también ahora en el que se puede utilizar los partículas de actividad y participación del SIN se pueden usar los 9 capítulos pero aquí lo importante es que cuando esto se ocupe en el caso de Teotr que es eficacia que es la categoría de educación pertenece por ejemplo si entramos a ver digamos el capítulo de movilidad hay un apartado ahí que se enfoca en movilidad en la casa es una movilidad funcional pero hay otra que habla de movilidad ya afuera en autobugos y etc entonces ya es movilidad en la comunidad entonces eso es una idea entonces lo importante de ocupar el SIF en este caso si lo queremos ocupar para ver la ocupación siempre tenemos que categorizar a qué área de ocupación estamos refiriendo luego vamos con la otra parte que son las habilidades de desempeño aquí vemos las habilidades motoras de procesamiento de interacción social aquí al inicio tuvimos alguna confusión porque antes decíamos veíamos los componentes de desempeño pero esos componentes de desempeño vistos anteriormente los vamos a ver en factores personales esta parte corresponde a hacer como un declose de esta secuencia precisamente son las actividades que se van a dar las secuencias para completar una más compleja o una ocupación de un ciclo y entonces lo que se hace se valora cómo se están interrelacionando las habilidades motoras procesamiento y la parte de interacción social a la hora de ser útil entonces es aprender a ver a organizar X actividad cómo se están desarrollando estas habilidades entonces lo que toca aquí es observar a la persona siempre se identifica la categoría de ocupación la actividad específica y se empiezan a valorar cómo están estos elementos si hay déficit o no hay igual se ven las habilidades de procesamiento a la hora de hacer la misma actividad y las habilidades de interacción y comunicación entonces ya esto permite ver el desempeño de una manera un poquito más integrada e ir identificando si hay alteración que necesitan para eso para eso también se puede ocupar cómo enlistar cuáles son estas alteraciones y aquí lo que hemos estado usando nosotros como ayuda para poder calificar es los mismos ítems o calificadores de eso entonces eficiencia leve grave también existen otros instrumentos que ya están estandarizados este se llama AMPS que son habilidades motoras y de procesamiento y este es el ASIS que mide la habilidad de comunicación pero estos ya tienen una lectura específica ya no es como un análisis abierto sino que ya tienen su propia introducción luego están los patrones de desempeño que es evaluar roles rutinas hábitos rituales aquí vuelve a aparecer el término roles pero es porque se entiende que el rol es el que va a identificar o va a dar la pauta como hemos dicho para las diferentes rutinas o hábitos que desarrollar por ejemplo si yo tengo el rol de ir a trabajar a un lugar tengo que despertar una hora poner un uniforme comer a otra hora etcétera eso va marcando como yo hago mis actividades en el día en los diferentes roles y luego aparece este término que es la orquestación ocupacional que es como se combinan todas esas actividades en un mundo esa orquestación también nos permite ver realmente si si las actividades están como ordenadas dentro de un esquema o las tenemos bueno nuestra cultura no somos tan ordenados en cuanto a rutinas a organizarlas pero ya eso nos permite ir tomando esas medidas también cuando evaluamos estos patrones de desempeño lo que buscamos es identificar si los hábitos las rutinas o los rituales que tengamos son buenos para nosotros son beneficiosos o si son nocivos de repente podemos soñar en una rutina que queremos te ayudarnos estresando eso está provocando un daño en nuestra salud entonces aquí aparece otro término que es el equilibrio vital y ese equilibrio vital habla de la sensación de bienestar que yo puedo tener en el desempeño de toda esa rutina diaria y eso pues si yo me siento satisfecha con las ocupaciones con el tiempo que invierte en ella que logro salir con todas mis ocupaciones entonces se habla de un equilibrio de lo contrario me siento estresado quizás ofuscado verdad y eso nos lleva a un proceso de desequilibrio sobre todo cuando de repente nos toca asumirlo el nuevo cambiar el entorno que nos alteran con ese equilibrio en las diferentes actividades que se luego vamos con los factores personales que son los valores creencia y espiritualidad somos corporales y existencias corporales aquí también hacemos uso del sí tomamos esas pautas personales de las personas de valores que creen 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 y luego ya somos usos también de los capítulos que existen funciones y estructuras si aquí encontramos alguna alteración generalmente para usarlo en la evaluación de TO ocupamos hasta el primer perdón hasta el segundo nivel de clasificación identificamos así el trastorno que puede estar dando pero inmediatamente hacemos cesáreo y vamos a las pruebas y ya decíamos pruebas básicas como la que hemos visto la escala de dolor algo de fuerza postura marcha pero también en la evaluación específica cuando evaluamos sensaciones percepción posición motor neuromuscular parte psicosocial por eso es que decíamos que sí da la apertura para que la luz de estas condiciones todo lo que veíamos antes de desempeño está en esa parte luego tenemos la evaluación de factores ambientales anteriormente Solas hablaba de contextos y entornos pero actualmente se ocupa ya el CIF antes hablaba de contexto personal cultural temporal pero ya actualmente incluso la otra ya lo que toma son los cinco capítulos del CIF para identificar las barreras y los pacificadores que están afectando el desempeño de la educación y por último con las demandas de la actividad pues en este caso es como como volver a hacer la evaluación de dos mil pero en función de la actividad incluso identificando los riesgos que esa actividad puede tener la persona si es posible adaptarla y si es posible gradual ya sea lo más fácil o más complicado ese es como el instrumento guía para hacer ese análisis de ocupación y de y luego pues decía que con todo ese montón de información que hemos recogido de todos esos elementos pues damos una síntesis de evaluación generalmente ya lo estamos haciendo por el formato del CIF que nos aline emitimos un diagnóstico ocupacional ese diagnóstico también puede ir enunciado refiriendo la eficiencia la comunicación de actividad la participación la barrera y los facilitadores pero aunque yo lo ponga así en vista siempre tengo que plantear el diagnóstico con cuatro frases de tal manera que esas frases me refieren el desempeño que está acercado y como ya mencionamos antes es importante que cuando el terapeuta permite este diagnóstico nacida en la ciudad de una meta funcional cuál era el problema que tenía la paciente que me está queriendo alcanzar que también es el objetivo entonces hay todo un proceso de razonamiento clínico para llegar a tomar esa decisión entonces que puede expresarse de esa manera aquí ya no sé ejemplos de diagnóstico ¿verdad? porque el diagnóstico puede ir enfocado a diferentes áreas de ocupación aquí está un ejemplo con gestión de salud pero siempre se refleja que está para tal como decía ella y eso me encantó el problema debe ser específico por eso es que los objetivos después sale específico entonces puede ser un problema enfocado a las habilidades editoras o el crecimiento o puede ser un problema enfocado tal vez en patrones de desempeño o puede ser un diagnóstico que se ha enfocado tal vez en la forma de de los rituales que el paciente tiene o las rutinas que él tiene o podría ser también que esté enfocado en una alteración bien específica de una estructura o una función o incluso podría ser que esté enfocado con todo con el contexto con un factor ambiental tal vez no tiene acceso a medicamentos no tiene ayuda para comprarlo etcétera entonces es importante también cuando se en el diagnóstico ver el problema en qué radica o sea si es una función o estructura corporal si el problema tiene que ver con un factor de desempeño con factores ambientales o si tiene que ver con las habilidades de desempeño a veces puede ser que todas sean entonces por eso es importante ir criticando esto y el pronóstico ocupacional que sería también pensar cuando se piensa en este pronóstico en este objetivo siempre pensar en las metas que se van a pasar en ocupación objetiva en clases como yo dijo en el lugar con qué enfoque se va a abordar y cuáles van a ser los métodos para hacer esta prestación de servicio qué tipo de intervención se espera que acompien un poco y los enfoques de intervención generalmente van a crear promover establecer restaurar si vemos que estos enfoques no están dando la pauta de también cómo se van a plantear nuestros objetivos porque lo que están buscando podemos decir mejorar la participación de actividades de voz para subir todo el aire libre trabajar con dependencia si ven es como el ejemplo que nos comentaban así estamos reflejando desempeño que pasa una de necesidad después luego intervención de intervención bueno aquí lo importante es identificar que si el paciente tiene problemas con la ocupación lo primero que hay que hacer es trabajarlo a través de la ocupación y de las mismas actividades en las que él tiene problemas por eso decíamos esto es el enfoque de arriba hacia abajo buscar esas áreas de ocupación afectadas y pues poder intervenir directamente con víctimas cuando se habla de intervenciones para apoyar ocupaciones incluso aquí hay parte que voy a entrar como ayuda técnica aquí va todo o sea el poder ocupar una técnica de recuperación es decir un enfoque de ejercicios terapéuticos de FNP de BOBA de educación larga de ocupaciones sensoriales etcétera enfocada a la ocupación a lo cual la actividad que se quiere trabajar hacer uso de técnicas adaptadas equipos de asistencia etcétera e incluso pues pensar ya en adaptar los ambientes entonces ahí hay incluso aparece la única no terapia estas son ejemplos de técnicas de recuperación para apoyar la ocupación esto es lo que generalmente hacemos más en nuestras instituciones pero no tenemos que olvidar que este es un enfoque de paz es chévere si ya podemos contar con simuladores deseamos que siempre se interese sobre darse sabemos que le ayudan este enfoque no es que sea mal para nada es importante sin trabajar pero podría ser que a veces nos enfocamos más ese aspecto y nos pase como estaba en la cera el paciente va a decir y eso para que no lo hace si yo lo que quiera estén en la camisa y de qué sirve que estar poniendo las cuentas en proceso si sabemos que tiene un efecto que le va a ayudar pero al no sentir que está trabajando directamente lo que él quiera puede ser que eso retrasa un poquito más por tu operación el uso de técnicas marcadas modificar las formas de hacer las cosas el uso de equipamiento adaptado o equipamiento de asistencia que nos ayude a sufrir las formas de hacer las actividades la tecnología asistida bueno que cada vez está más en auge ya vemos como a través del teléfono podemos controlar los ambientes ya hay personas también en nuestro medio pero en otros países los días incluso controla su movilidad dentro de toda su casa y vive solo y pues también la modificación ambiental que no es que directamente nosotros la vamos a hacer pero si morimos ya toca trabajar con profesionales también para poder nivelar no solo al interior de la casa sino también en ambientes externos también hablábamos de que toca educar al paciente sobre todo cuando ha cambiado de un rol que le toca asumir estos cambios o participar del entrenamiento o que si usted formar de la área nueva usted va a tener que estar vigilando que su entrenamiento vaya a corte a lo que se espera de su participación también esa parte de promoción autoapoyo que antes se llamaba abogacía y autodefensa pero se refiere a que la persona conozca sus derechos y pueda también tomar sus propias decisiones en ese sentido pues hay casos de casos ¿verdad? por ejemplo ese niño que viene a silla de ruedas y practica silla de ruedas extremos hay un montón de videos hay que buscar en el internet o por ejemplo la decisión de casarse formar una familia de practicar un deporte que quizás tradicionalmente o por protección pues quizás diríamos no no lo va a hacer entonces esta parte está enfocada en que el paciente también puede decidir ¿verdad? que es lo que quiere hacer puede participar en un rango de ocupaciones que deben a su sobrevivencia de su salud al bienestar pero algo él puede escoger también estas ocupaciones de impresión pero lo más importante es que pueda el paciente o la persona comprender que esta ocupación que quiere desarrollar no es un riesgo para su seguridad y si no pues va a bajos es su decisión como dirija es su derecho claro pero pero tiene que estar claro de los riesgos para su seguridad para su dignidad y para la igualdad entonces esto se convierte también en una situación de derechos humanos entonces el mateo pues tiene que estar en línea con esto también se puede hacer uso de intervenciones primarias intervenciones virtuales y cuando hablamos de virtuales ya no nos referimos como crítica ¿verdad? bueno dar una asistencia clínica ¿verdad? a través de un medio como esto por ejemplo una videollamada y supervisar lo que el paciente hace sino que hacer uso de medios virtuales por ejemplo la realidad virtual hay países en que ya están entrenando a los pacientes con la realidad virtual y también con la robot luego tenemos los resultados ahí hay dos elementos que le considero que son revisión de la intervención y los resultados en el usuario la intervención cuando hablamos de revisar es lo de siempre ¿verdad? revaluar el plan cómo se imputó si se donaron los resultados hay que unificarlos saber si hay que continuar o interrumpir los servicios de TO o referir a otro pero quizás esta es la parte más importante cómo valorar los resultados en el usuario y aquí los resultados en TO tienen que evaluarse primero en base al desempeño personal si se logró realmente el desempeño desesperado luego la prevención no se buscaron más complicaciones sino que se logró hacer prevención también la sensación de estar en bienestar si se logró la calidad de vida se ha mejorado si se logró esta participación social si mejoró la competencia de errores o se logró ¿verdad? y esta sensación de bienestar y justicia que era lo mencionábamos más entonces en este caso los resultados de TO se van a ver precisamente en el desempeño ocupacional ¿verdad? se va a notar ese cambio en el usuario ¿no? que no hay en realidad que no hay en realidad los TO se preocupan de los derechos humanos en la búsqueda de la justicia ocupacional para todos esto requiere de los derechos universales a la ocupación definidos de manera amplia reconociendo las diferencias que tenemos en relación al contexto cultural social económico económico y hablar de justicia ocupacional es cumplir precisamente el derecho de todas las personas a participar en las ocupaciones que ellos necesitan para sobrevivir porque para ellos no significa que la vida contribuye en asumir el estado de sus comunidades entonces aquí está nosotros tenemos que buscar la autonomía la autonomía de la persona dueña de sus decisiones de su impulso de su iniciativa y también de lo que es el mundo sabe lo que quiere se va a lanzar a conseguirlo pero va a conseguir a los demás sin dejar su someter un hijo magnífico ¡Gracias!